¡Vengan aquí, Ghouls! ¡Los destrozaré a todos! ¡Los destrozaré a todos! ¡Debeo! He estado mucho tiempo en Mordor como para caer con un truco así. ¡No le dores! ¡No sabe lo que pretende! ¡Nadie puede meterse con mi hermano más que yo! ¡Hora de matar! ¡Está congelado! ¡No se vio jamás un metro! ¡No! ¡Qué estupendo! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Vamos! 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 ¡Qué frío! 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 ¡Qué frío!